ahora mismo este personal del gobierno un funcionario del gobierno entró a la tienda se llevó dos cartones de cigarros eso entró cuando la bola estaba llena gente a comprar dos cartones de cigarros un funcionario del gobierno un funcionario del gobierno comprando dos cartones de cigarros dentro de una tienda cuando la cola estaba llena de gente miren y así se queda la revolución y